hola qué tal gente cómo estamos el día de hoy espero que estén muy bien y pues bueno como ya vieron en el anterior vídeo este día va a ser el más concurrido de vídeos ya que es lunes y pues va a tocar un maratón de los casi tres vídeos y todos esos vídeos van a salir este cada hora o sea que vamos a empezar desde las cuatro las cinco y las seis así que estén atentos y pendientes tenemos la xbox one s el control de la xbox que tiene el ruboso en esta parte los puntitos que nos prometieron tenemos las pilas el cambio de corriente que por fin ya no tiene este transformador bueno este es el de la 360 pero el de la one casi estaba igual o incluso más grande también tenemos la xbox 360 en comparación con la one la one le gana en esta parte de medida que le gana en esta parte que viene a ser ancho por eso de aquí de esta medida la xbox one es más chica sólo la única medida es esta la diferente tenemos el control de la xbox 360 el control de la xbox 360 y pues bueno aquí tenemos lo de la xbox live que tiene un código de 14 días que lo voy a cambiar puede que sí tenemos el barrio 1 para descargable el call of duty avance al portar tenemos el 2016 se cambió todos los planes que teníamos pero si va a haber esos juegos tenemos pero 2016 y aparte tenemos una sorpresa que los chavos incluida y es el juego de grandes contas son la carta en un barco 2 y el 3 2016 como ya les había dicho también tenemos el rock el juego de fútbol con coches y un código bueno este la compré es una de tres meses más un código de de un pack no de ese pack un pack de ultimate team de oro lo vamos a abrir tenemos abrimos y Jaime Rodríguez, Martian y Edel Haft Aquí tenemos la membresía de 3 meses como la que regale Y aquí viene la ficha de Ultimate Team Atrás está el código y dice código de regalo para descargar paquete de oro de Ultimate Team Tiene una vigencia que se vence hasta el próximo año, el 31 de marzo Solo se puede usar uno por cuenta Esta lo compré en Gamers, la tienda de puro videojuego Esta la sacamos Y pues nada más Aquí en la bolsa Tenemos otro control que es para Chava Que van a ver en próximos videos Ya no está bendiga Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Aquí está Como ven aquí dice Xbox no se nota tanto pero dice Aquí tenemos otro control Tiene la misma La misma Consistencia y luminosidad acá Es para Bluetooth Y ya tenemos dos computadores Tenemos las pilas Que funcionan bien Miren como conectarlo Vamos a sincronizarlo a la computadora y a la consola Vamos a sincronizarlo Y que si nos vamos a ajustes Le damos en Bluetooth y se sincronizarán a la computadora Claro si tienen un dos viento Aquí está Son cinco pasos Cómo conectar el control Garantías Y el manual que nadie lee Así que Que se vaya Bueno cerramos la caja Y viene algo más Van a decir ¿Se me adelantó Santa Claus? Pues la verdad es que sí Tenemos pilas recargables de la Lushar Y Tenemos igual para recargarlas En esto de En el Jaxer Para recargarlas Y eso es todo lo que viene Aquí está su caja Y pues nada más Es lo que les quería mostrar Vamos a Empezar a abrir la computadora Y pues nada más Es lo que les quería mostrar Lo nuevo que tengo Lo nuevo que tengo Y que se van a abrir videos en HD Bueno, en mejor definición De los que teníamos que Era grabar con el celular La pantalla Pero bueno Se van a mejorar los videos Vamos a ver 2.0 Y vamos a estar jugando con mi primo Nos vemos en la próxima Y en el set Va Nos vemos Pios Por esa parte te voy a estar dejando un video Por aquí otro Y en la parte del medio Está el botón de suscribirte Dale like, compártelo y coméntalo Para que así el teclón no se enfade contigo Y te traiga tus regalos Nos vemos en la próxima